Música 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 Viene el punto para las cabaladas Junto a Ricardo El Seguero Punto a Gerardo 1-0 Vamos Galicia Música Música Error en el servicio Directamente Se quita ahí, a Bromé fuera 1-1 el marco Música Música Error en el saque Debajo Corral Punto para las cabaladas 2 a 1 Vuelto que Por los nudillos De Babán Solienta el loteo catalán Balón abrera 2 a 2 Para una línea De Carlos Triguero Junto con las catalanas Es a 2 en el marcador El ataque de Carlos Triguero Abón fuera Junto con las gallegas Es a 3 Abón fuera Abón fuera de las gallegas Máxima igualdad 4 a 3 Primer cambio Algo fuera El ataque de Esther Rivera Junto con las gallegas 4 a 4 Bien, ahora Carlos Directamente arena Durísimo el ataque De la catalana Le llegó duro hacia abajo 5 a 4 5 a 4 5-5 en el barcador. Punto de Esther Rivera, punto de conjunto con el top verde, punto de las catalanas. 6-5 en el barcador. 5-5 en el barcador. 5-5 en el barcador. Quizás la estereofónica fue detalle. De Carol, punto, al fondo del campo, en la jacatana. ¡Aguántala! ¡Aguántala! ¡Bien! 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 ¡Fantástica! La ratificación de Valal En el aire Como fijar esa boqueta Como puso ahora una diámola larga Punto Galazga llega 7-7 Espectáculo de Bridge Ballet Estapista central En el Madison Bridge Ballet Tour ¡Bien! ¡Sola! 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 ¡Bien! Bien, que luego la publicación catalana fue el detalle de Esther Rivera junto con los judillos sigue un punto arriba 8-7 el mareador ¡Sola! ¡Va! ¡Cuidem! ¡Cuidem la pilota! ¡Línea! ¡Bien! ¡Bien! Un ataque de las gallegas, balón directamente a la red Igualdad, igualdad, igualdad siempre el marcador 8-8 ¡Aquí es el partido del Gisway! ¡Bien! ¡Bien! Error esta vez en el saque de Balal 9-8 en el marcador ¡Ventaja para las catalanas! ¡Bien! ¡Bien! no es la actuación de nada llega a ganar que enfile a esa muñeca a fondo del campo junto con las ariegas Un punto más para las catalanas 10-9 el marcador Magnífica temperatura de esta segunda final Aguanta, aguanta Buen punto ahora Seba por Borral Sobre el punto de su bloqueo Tocó Carlos Triguero, malón fuera Punto de las gallegas En combinación con Una mañana muy buena Bueno, bueno, bueno ¡Sola! 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 Balón fuera de la catalana Punto para las gallegas ¡Vamos! 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 Un error más En el saque De Balar Se aprovechan las catalanas ¡11-11 el marcador! ¡Vamos! Todo fiesta Yo estoy al fútbol No lo veo Tú me llevas a sus partidos El fútbol ¡Vamos! 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 Vuelta al policía en el bloqueo Para el fondo del campo ¡Vamos! 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 ¡Buenas, buenas, buenas! Defendieron una, defendieron dos, defendieron tres las gallegas y albiran, la pusieron en el cajón junto con el focunto del tabajul Tiempo muerto de la pareja catalana Primera ventaja de dos puntos para las gallegas 13-11 en el marcador Tiempo muerto de dos puntos para las gallegas Tiempo muerto de dos puntos para las gallegas Tiempo muerto de dos puntos para las gallegas Fantástica. Esa muñeca. Debajo Borral, como giró, como puso la llevó en la torta, dificilísima esa pelota. Para Carlos Treguero, en taza de dos para las gallegas, 15-13. Punto de las catalanas, punto al fondo del campo, resolviendo bien ese bloque de defensa. Se mete en el partido, 14-15. Quieren más. Y de nuevo, otro brillante exceso técnico, esta vez, Eva Dán, que le tiró en última instancia, Marrón Arena, punto de las gallegas. Cuida bien ahora, Carlos Treguero, atacando. Esfiba de Badal, en esa carrera hacia atrás, difícil de defender, 15-16 en el marcador. Error, en el saque, el Ester Rivera, a los directamente fuera. Se abre a las gallegas, y tiene 15. Atacó duro, Carlos Treguero, Marrón que tocó las manos, bloqueo Vallejo, Marrón toca de la arena, junto a las gallegas. ¡Aquí está! ¡Tienes! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Obrigado ese valor! Que jugaba a la red, ayer el campo Guadalain, junto a las gallegas. Dos puntos arriba, 716, recta final de ser. Error técnico, ahora por parte de las gallegas, Acompañar Badón, punto para las catalanas, Marcador, 17, 18, cambio de campo, al saque, retópez de número 1, Esther Rivera. ¡Vamos, vamos! Legal la partida esta vez, Badón, Esther Rivera, lucha de Kitales, que encima de la red, punto para las gallegas, 19, 17. La defensa fue directamente fuera de las gallegas, punto para las catalanas, 15-19. La defensa fue directamente fuera de las gallegas, punto para las gallegas. La defensa fue directamente fuera de las gallegas, punto para las gallegas. La defensa fue directamente fuera de las gallegas, punto para las gallegas, punto para las gallegas, punto para las gallegas, punto para las gallegas. La defensa fue directamente fuera de las gallegas, punto para las gallegas, punto para las gallegas, punto para las gallegas. La defensa fue directamente fuera de las gallegas, punto para las gallegas, punto para las gallegas. ¡Bien! 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 ¡Solos! 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 ¡Que vale! ¡Solos! ¡Todo bien, Carlos Peguero! ¡Esetados a punto en el campo! ¡Totada ahí fuera! ¡Punto con las catanas! ¡Ventaja de nuevo! ¡23-22! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Solos! ¡Solos! ¡Bien! ¡Magnífica! ¡La única! ¡La cuadra! ¡Calleva Magal! ¡Junto! ¡Me oculto el topo azul! ¡Venga, vamos ya! ¡Vamos! ¡Venga, Paquito! ¡Venga, Paquito! ¡Venga, Paquito! ¡Venga! ¡Que esta es nuestra! ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Esta es! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Venga! ¡Bien! ¡Abrazo! ¡Bien! 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 El primer ataque a las 7 horas, ventaja para las Gallegas, junto al set, 24-23. ¡Vamos, Lugo! ¡Vamos, vamos! ¡Defensa! ¡Venga, Lugo! ¡Venga, Lugo! ¡Que ya está! ¡Venga, Lugo! ¡Venga, Lugo! ¡Que ya está! ¡Venga, Lugo! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Venga, Lugo! ¡Venga, Lugo! ¡Venga, Lugo! ¡Venga, Lugo! ¡Venga, Lugo! ¡Venga, Lugo! La que tiene que ver a la red, tiene el punto para las Gallegas, se va a cerrar ganador. ¡Buena, buena, buena! Punto para las gallegas Punto de Badal A inicia de la una larga Rosaurro el marcador ¡Bien! 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 Vamos a tener las cadenas, vamos a tener las cadenas, bajo el gorrán, buen detalle técnico, punto de su marcador, 4-1. Durísimo ahora, el ataque es de Rivera, palo, palo y fuera, punto para las cadenas, 2-4. ¡Bernón fuera, en la defensa de las gallegas, junto con las cadenas, 6-4, en la calle, cambio de campo. ¡No es posible, hombre! ¡Altenso a acompañamiento con mucho menos, burro! ¡Ladísimos ataques, el ataque! ¡De Badal, directa venta, arena, junto con las gallegas! ¡Vinco 3! ¡Balas! ¡Buenas, Badal, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Soló! ¡Vamos! Buen ataque ahora. De las cadranas, Esther Rivera, duro, al centro del campo. 4-5 en el marcador. ¡Vamos Galicia! ¡Vamos Galicia! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! 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 Y un gol más. De la cadavana, Esther Rivera, a lo que vayó el fondo del campo, de las gallegas, y 4-5 en el marcador. ¡5-5! ¡Arriba! que dijo yo, ¡Arriba! ¡No ve 때도다 no veel! ¡Bien! Magnífico el toque de Bajo Corral solventando ese bloqueo punto para Gallegas punto del lugo de cara al triguero tocó bien las manos valor al punto del campo 6 a 6 buen trabajo del lugo de la catalana este primero en la red puso bien las manos bien fuertes punto que sube al marcador realmente buena la comunicación desde las gallegas fuertes el técnico de Bajo Corral este caos se la llevó a la corta seguimos con igualdad en el marcador en este segundo set de la final femenina de Madison Bittsbole Tour el mejor Bittsbole en estado puro prima de quien está tuyo eres o o si te pasa bien guay si te pasa bien guay 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 quay En esta prisa tendrán El primero de internacionales Ciudad de Valladolid Junto Marral de Ariegas Lucharon las catalanas Y de aquí de ellas Junto Marcos Junto de Toma Full Cuatro toques de las catalanas Junto Marral de Ariegas Nueve sin el marcador Tiempo muerto En conjunto con el toper D El primer de mar Llegado El robo de la arte izquierda Ahora Escalanas Junto Marral de Ariegas Con el ejercicio del marcador Tiempo de ventaja Estaba sola la gallega en la red Puso el balón fuera de conflicto catalán Punto Al fondo y entrega dos puentes 11-7 de marcador Error en el ataque Esther Rivera Salud de Salas Gallegas 12-7 de marcador Buena, 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 buena Palón fuera Error en el saque de las gallegas Punto Para las catalanas Pasaje Esther Rivera 8-2 en el marcador Puede ser un minuto Si vosotros se mandorá Para que se os que te vean Para que se os que te vean Para que se os que te vean Hasta que no es que no hay tiempo ni nadie que te lo llena ¿Eh? Bueno, vamos arriba Durísimo, el ataque de bala, tocado y fuera, punto de las gallegas, ganó de campo. 38 de brañador. Tiempo técnico. Quiero rayos de fútbol, espera una recta final, muy interesante. Tomó el bloqueo, tocó Bajo Morral, balón fuera, punto de las catalanas. 9 de 3 del marcador. ¡Vamos Galicia! Punto directo, en el saque de Carlos Briguero, tocó la reticalló. Esta vez, se metió la reticalló. Con el tránsito aquí de fondo, punto para las gallegas, va a saque. ¡Va a dar! ¡Venga, dale, dale! ¡Va a dar, dale! ¡Va a dar! ¡Buena, buena! ¡Sí, ya! ¡Ya, mira, mira! ¡Ya, mira, mira, mira! ¡Va a ganar, sola! ¡Bueno! ¡Qué bueno! ¡Fuente técnico! Ahora, ¿qué tal el pequeño? ¿Qué se nota con los rubillos? ¿Le quita de la red? ¿Y tú si pagas la llevas? Junto que sube a marcador de las cartaganas ¡11-14! ¡Venga, vamos! ¡Va! ¡Que va fácil! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Linia! ¡Linia! ¡Espectacular! La calle Bavadal protestando ese bloqueo Junto para el conjunto de Azul 15-11 ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Punto del tijero! ¡Punto para las Catalanas! ¡Punto del nuevo de las Catalanas! ¡Punto que sube el marcador! ¡Para el conjunto del top verde! ¡Argador, trece y quince! ¡Apretan las Catalanas! ¡A las gallegas! ¡Diferente de dos puntos ahora! ¡Vamos Galicia! ¡No veo! ¡Galicia! ¡Que no ve! ¡Arbitro! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Batalla de las Catalanas! ¡Diferente de los litros! ¡Que las jugadoras gallegas no veían a la sacadora! ¡Punto que sube el marcador! ¡De conjunto! ¡Con el top azul! ¡Quién! ¡Dieciséis trece! ¡Para todos aquellos ajeros al mundo de Luis Boley! ¡Y la jugadora que está en red! ¡Doble Javer! ¡A la sacadora! ¡A las jugadoras que está recibiendo! ¡Para la patria! ¡Se repita a pantalla! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Golicia!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!! ¡Debemos! ¡Epsa magnífica línea! ¡Dejamos siguiendo puntos para las catalanas, diferencia de dos, 14 y 16. Otro punto más, de Majo Corral, punto de las gallegas, diferencia de 3, 7-14. Fuerza que de las gallegas, dificultades para las catalanas, en gran elección, suman 1 más, 18-14 del marcador. Maravillosa hora, el gesto técnico, Esther Rivera, que se pase de nuevo hacia atrás. Fuerza que de las gallegas, el gesto técnico, 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 el gestor técnico, el gesto técnico, los gestos técnico, punto de ende, punto deannel, punto de partida, punto de final, para las gallegas, al saque fatal! ¡Vamos, Galicia! ¡Vamos, Galicia! ¡Vamos, Galicia! ¡Vamos! Junto a la Calentriquero, junto al Projunto Catarán, marcador, 16-20. ¡Venga, vamos! ¡Vamos, último! ¡Vamos! ¡Vamos, vas a... ¡Toma! ¡Lichuelo! ¡Alón! ¡Que se queda en la red! ¡Venas, Galievas! ¡Juntó a las Cataranas! Y 16-20, el marcador. ¡Vamos! ¡Galicia! ¡Galicia! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Puerta, puerta! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue! ¡Toma! ¡Va, bala, va! ¡Línea, limpio! ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Agrítima jugada! ¡Por parte de ambas parejas! ¡Punto de las Cataranas! ¡Tiempo vuelto de las Gallegas! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Sola! ¡Y ahí está! ¡Juntos de la Leónal! ¡Gracias, Leónal! ¡Juntos y victoria! ¡Victoria en el conjunto de Tomas Bull! ¡Victoria! ¡Para la cabeza de la Leónal! ¡Un fuerte aplauso! ¡Para las Cuatro! ¡Magnífica final! ¡Magnífico espectáculo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!